hola qué tal bonito día yo soy Archislas y esto es mi stream al cuadrado en esta ocasión vamos a hacer el desempaquetado de este pequeño paquetín que llega del mercado libre contiene dos pops no encuentro mi cúter ahorita pero por qué no vamos a usarlas siempre confiables entonces voy a abrir por aquí y a ver si puedo enfocar ahí desunfoqueado ahí está entonces vamos a sacarlo porque tienen una caja de zapatos eso no es buen indicio pero veamos ya no viene nada más como saben pues lo trajo de hl vamos a ver qué tal frágil lo sacamos y aquí están estos dos pequeños frágil y papel broca entonces me retracto porque está perfecto entonces vamos a abrir por aquí vamos a hacer mejor un corte aquí porque se iba a despegar más fácil vamos a irla sacando poco a poco son dos figuras una es Jack Nero así que pesa vamos a abrir por acá y el otro es Howard Wolowitz de Big Fan Theory pero voy a retratar aquí este es un exclusivo de la San Diego Comic Con creo que de los 2013 si no corrigenme de limitado a 1008 piezas vamos a verlo entonces vamos a verlos por ejemplo aquí está Howard tiene ahí aquí está de la Funko 2013 limitado a 1008 piezas ahí está de la Funko 2013 Howard Wolowitz y acá atrás tiene una descripción Howard Wolowitz, an engineer in applied physics and the product of a marrying mother who couldn't care less about his scientific commission shalala shalala el pop es antiguo por lo que tiene ya ciertos detalles aquí 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 arriba está un poco sucio y aquí tiene un poquito pero pues vamos a verlo Funko voy a abrir aquí y voy a abrir aquí como les comentaba los antiguos no tienen aquí como tal algo lo sacamos y aquí lo podemos hacer aquí está Howard Wolowitz transportándose transportándose ahí está es traslúcido por acá abajo tiene como unos pequeños brillos aquí está ahí tiene su pistola y acá abajo tiene el código A191 y aquí está Howard si la caja no viene nada más me parece que Leonard, Sheldon y Ragh también tuvieron su exclusiva y también están limitadas a 1008 piezas Ragh es el más barato después creo que es este después Leonard y Sheldon es el más valorizado vamos a poner esto por acá y vamos a sacar Shack Naro este es un pop que se ha valorizado tiene su versión exclusiva de la San Diego y pesa bastante aquí está la televisión aquí tiene un pequeño doblez uno del otro mundo Shack Naro aquí poquito Extrame New Item y este de qué año es? 2014 2014 de la película de tiburón vamos a abrirlo tiburón torpedo vamos a abrir esto tiburón tornado aquí lo sacamos aquí tenemos a Shack Naro ponemos su caja de este lado y está muy muy bonito no pensé que estuviera así pero veamos aquí está es el tiburón es el tiburón y tiene aquí su remolino wow acá abajo es traslúcido es transparente y tiene aquí el código A269 hecho en 2014 wow está muy muy bonito me gustó mucho aquí tiene sus dientes su cola wow está muy muy bonito a ustedes cuál les gustó les gustó más en la caja de Sharknado creo que ya no la vimos más a detalle acá atrás nada más viene como una imagen de la película digo de la serie de televisión 134 y nada más aquí tenemos a los dos pequeñines Sharknado y Howard Wolowitz a ustedes cuál les gustó más a mí me gustó más Sharknado aunque así Howard pues representa más la serie una serie que vi de Big Fan Theory y Sharknado no tanto pero pues aquí los tenemos a ustedes qué opinan cuál está más bonito no sé cuál les gustó más y eso sería todo por este video yo soy Archislas esto es mainstream al cuadrado bye